Otavoz de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo, UPIT, don Fermín Llévenez Saelices, para explicar la situación laboral de las camareras de piso en España en el número de expediente 085, solicitado por la senadora del Grupo Parlamentario Socialista, Olivia María Delgado Oval. Para la intervención del señor Llévenez, tiene usted un tiempo de 15 minutos. Tiene la palabra el señor Llévenez. Gracias. Hola, buenas tardes. En primer lugar, les quiero pedir disculpas porque he perdido la voz. Estamos en Feria de Sevilla y no es que yo cante mucho, pero, en fin, se me esfuerza la voz por el ruido, etc. Así que les pido disculpas por anticipado. Y, en segundo lugar, quiero darles las gracias por contar conmigo y porque mi pretensión es que ustedes utilicen de la mejor manera posible la experiencia de la que dispongo como inspector de trabajo en este asunto tan famoso últimamente, tan hablado y tan comentado. Debo decirles que lo primero que deberíamos preguntarnos todos es por qué estamos hablando de camareras de piso y, por qué, si este oficio es el oficio más necesario en un hotel, es el único oficio de un hotel del que no se puede prescindir, el único, se puede prescindir incluso del director del hotel, pero nunca de una camarera de piso. Y cómo es posible que, pasados los años, de repente esto adquiera una resonancia pública. ¿Por qué ha ocurrido esto? Y esto deberíamos preguntárnoslo todos. Pues esto obedece ni más ni menos que a la reforma laboral, a la famosa ley de julio del 2012, que establece dos modificaciones significativas en este aspecto. Una de ellas es la del artículo 83.2 del Estatuto, que faculta a las empresas a descolgarse de los convenios colectivos que les son propios en el sector, por motivos económicos. Y este artículo 83.2 establecía un procedimiento reglado sujeto a una serie de condiciones y de características para lograr que las empresas se descolgaran. Y me llama la atención, o sea, de repente llamó la atención a mis compañeros, a toda la Inspección de Trabajo, esta modificación, pero lo que sí que llamó mucho más la atención fue la siguiente modificación, la del artículo 84.2, que establecía la prioridad aplicativa de los convenios de empresa frente a los convenios del sector. Y entonces nos preguntábamos qué sentido tiene esto, qué sentido tiene la segunda modificación. ¿Por qué? Porque si ya existe la posibilidad de que aquellas empresas que no funcionen bien económicamente se puedan descolgar del convenio de aplicación, en cuanto a salarios, indudablemente, ¿por qué se establece una nueva modificación en el artículo 84.2, dándole prioridad aplicativa a los convenios de empresa? Todos sabemos que, lógicamente, esos convenios de empresa siempre van a fijar condiciones salariales sensiblemente inferiores a las del sector, lógicamente. Esos convenios de empresa han existido siempre. Y, inveteradamente, eran convenios de empresa que favorecían a los trabajadores, establecían mejores condiciones que las que establecían los convenios del sector. Y, de repente, se da la vuelta. Y se establece con prioridad aplicativa los convenios de empresa. En un principio nos quedamos desconcertados porque entendíamos que la negociación colectiva decaía, decaía sensiblemente. Pero no estábamos preparados para lo que venía después. No lo estábamos. Y, sinceramente, y personalmente lo digo, a mí me pilló de sorpresa. O sea, fue algo, un shock. Yo recuerdo las primeras denuncias que recibí de camareras de piso por parte de un sindicato de clase, bastante significativo en España, y acudí a esas denuncias en los hoteles. Y la primera actuación inspectora que hice fue preguntarle a una camarera de piso, en una parte, evidentemente, no delante de la gobernanta, cuánto estaba cobrando por su trabajo, cuál era su salario mensual. Y su respuesta fue, yo cobro 1,90 a la hora, 1,90 a la hora. Si no trabajo, no cobro. Es decir, se acabaron los descansos, no había vacaciones, y se establecía, se le estaba aplicando un convenio de empresa. Un convenio de empresa. ¿Cómo se había llegado a este punto? ¿Cómo se había establecido un convenio de empresa que vulnerara de una manera tan flagrante los derechos de estas mujeres, de estas trabajadoras, teniendo en cuenta que más o menos el precio hora, según convenio del sector, convenio provincial de hostelería en Sevilla, era aproximadamente de 9,80 euros la hora, a 1,90? ¿Cómo se había llegado a eso? Entonces, como inspector de trabajo, comencé a las indagaciones precisas, ¿no? Y resultaba que se le estaba aplicando un convenio de empresa en esta empresa determinada. Que, por cierto, yo lo recuerdo perfectamente, era el año 2016, habían transcurrido cuatro años desde la reforma, este convenio ya había sido anulado por la Audiencia Nacional y, aún así, seguía aplicándose. Seguía aplicándose. Bien, esa situación se atajó de manera muy rápida. El convenio estaba anulado y, por lo tanto, la empresa admitió que tenía que aplicar el convenio de hostelería con el siguiente resultado. La empresa multiservicios desapareció del hotel. El hotel contrató a una nueva empresa multiservicios porque seguía externalizando el oficio y, claro, afortunadamente se aplicó, se empezó a aplicar el convenio de hostelería. Pero me encontré con otra empresa en la que la situación era mucho peor. ¿En qué sentido? En el sentido siguiente. Las 200 camareras contratadas por esta empresa en la provincia de Sevilla, en Sevilla Capital y Provincia, habían sido contratadas en formación. Y había, aparte, unas 20 trabajadoras, unas 20 camareras de piso, unas de ellas gobernantas, con alguna cualificación mayor, que estaban contratadas como profesionales, según su terminología. Y, curiosamente, ambos, profesionales y formación, hacían el mismo trabajo, exactamente el mismo trabajo. Cobraban el mismo salario, el salario mínimo entre el profesional, establecido en un nuevo convenio de empresa. Y esta era otra empresa. ¿Cómo había obtenido ese convenio de empresa, que aún no estaba anulado en el juzgado de lo social o en la jurisdicción de lo social? De la siguiente manera. Fomentó el empresario elecciones sindicales dentro de la empresa en un ámbito muy reducido, referido a la administración de la empresa, donde prestaban servicios siete trabajadoras. Eran mujeres, precisamente. Siete trabajadoras. De las siete trabajadoras, una de ellas se presentó su candidatura a elección como delegada de personal y salió elegida, por unanimidad, debo decir. Al día siguiente, el empresario, después de las elecciones, celebró un convenio de empresa con esta mujer que afectaba a los 193 trabajadores que tenía la empresa en plantilla en la provincia de Sevilla y a los más de mil que tenían en el resto de España. Un convenio firmado con una trabajadora de un colectivo de siete, de un censo electoral de siete trabajadores se estaba aplicando en toda España. El convenio, evidentemente, fue impugnado, en este caso por UGT, en la Audiencia Nacional y fue anulado por falta de representatividad. Recuerdo perfectamente la petición de la empresa a la audiencia señalando que rogarían que dejaran en vigor el convenio en la provincia de Sevilla. Expresamente dijo la Audiencia Nacional que no lo dejaba, que no dejaba el convenio en vigor, que lo anulaba completamente. El resultado fue el siguiente y además es desalentador. A la semana siguiente prácticamente volvieron a firmar un nuevo convenio exactamente igual que el anterior y con las mismas partes firmantes y que solo se aplicaba en la provincia de Sevilla. Claro, supongo que consultarían con alguien y le dirían que eso era demasiado grosero, que eso podría entenderse como una especie de desacato a la sentencia y lo que hicieron fue firmar un convenio con tres delegados de personal elegidos de la misma manera que les he explicado yo en la provincia de Sevilla, en Málaga y en Córdoba y firmar un convenio que aceptaba las tres provincias. Es decir, quiero decir con esto que analizado el artículo 84.2 es evidente que el artículo 84.2 no persigue este resultado, no lo persigue, no voy a ser tan radical de decir eso, pero lo que sí es cierto es que lo promueve y lo ampara. ¿Cuál es la situación en la que se encuentran otros trabajadores con respecto a los efectos del artículo 84.2? Porque mi cometido aquí es hablar de camareras de piso, pero soy inspector de trabajo y continúo haciendo visitas como inspector de trabajo y visito aproximadamente, y Rosario lo sabe, más de 250 centros al año. Esta situación no solo afecta a estas mujeres y debo decir que en la medida más sangrante y más indigna afecta a estas mujeres porque el salario de estas mujeres es el más bajo de todos los que he contemplado de los que se derivan de aplicaciones de convenios de empresas. Debo decir que también afecta a los vigilantes de seguridad. Está afectando a los vigilantes de seguridad de empresas concretas que han elegido el mismo camino que esta otra empresa que decía de fomento de elecciones sindicales en un reducido censo electoral y que afecta a toda España. El resultado es el siguiente. Estas empresas de seguridad se están quedando con todo el mercado, principalmente, de las propias administraciones públicas, pero de todas ellas, de la local, de la autonómica y de la central. Es increíble que estas empresas con unos costes salariales ínfimos en comparación con aquellas otras empresas que aplican el convenio nacional se hayan quedado con todo el mercado. ¿Cuál es la lectura de todo esto? ¿Qué es lo que está ocurriendo con las empresas multiservicios en camareras de piso? ¿Quién se está quedando con el mercado? Este tipo de empresas y están expulsando a aquellas otras que están aplicando los convenios del sector, los que aplican condiciones laborales decentes, lógicas y dignas. Esas otras empresas están desapareciendo. Esto se llama competencia desleal y esto no es nada liberal, absolutamente nada, nada. Y está ocurriendo día a día porque lo que hacen es, ante la impugnación del convenio, la resolución estimatoria de la impugnación, anulación del convenio, se firma uno nuevo. Fíjense que hasta qué punto ha llegado la grosería, hasta qué punto ha llegado la grosería que en una empresa en particular de multiservicios, prestando servicios en toda España en hostelería, se le anula el convenio que tenían de ámbito nacional por la audiencia nacional por falta de representatividad y se acuerdan de que firmaron un convenio también de empresa en el año 94 y dicen que, como nadie denunció el convenio del año 94, lo vuelven a aplicar, el del año 94 en el año 2017. Eso ha ocurrido en mi despacho. La pregunta que nos debemos hacer todos es cómo debemos parar esta situación. Porque es indudable que el presidente del Gobierno ha demostrado empatía con esta mujer, las ha recibido y se ha hecho eco de las necesidades que tienen. De acuerdo, estamos en ello y de ello nos congratulamos todos. Pero ¿cuál es la solución a todo esto? ¿Cuál es? De un lado, evidentemente, la solución más radical sería que adquiriéramos el pleno empleo. Adquiriendo el pleno empleo, ninguna mujer va a permanecer en esas circunstancias, ninguna cámara de piso va a trabajar para un hotel en el que le paguen tal cosa. Buscaría un empleo más digno, lógicamente. Pero no estamos en esas historias y no depende ni del presidente del Gobierno ni de los presentes adquirir el pleno empleo. Ojalá. ¿Qué está en la mano del Gobierno o qué está en la mano de ustedes como Cámara Legislativa o en la mano del Congreso? Pues las iniciativas legislativas que modifiquen nuevamente el artículo 84 del Estatuto. Yo ya no digo que se modifique el del descuelgue, pero al menos el del artículo 84 del Estatuto, que se vuelva a dar prioridad aplicativa a los convenios del sector. Eso lo que haría sería, de una vez por todas, recuperar salarios dignos no solo para las camaneras de piso, sino para los otros sectores a los que he hecho mención. Vigilantes de seguridad, empresas de logística, empresas cárnicas. Y puedo estar aproximadamente cinco horas, y no es una presunción por mi parte, hablando de situaciones en las que he visto y he comprobado la existencia de salarios indignos a los trabajadores. salarios que se acercan al salario mínimo interprofesional. Recuerdo que tuve, no sé si la fortuna de que me cayera en el examen de inspección de trabajo el tema del salario mínimo interprofesional. Era un tema que nosotros considerábamos pues que no tenía sentido, porque nadie ganaba el salario mínimo interprofesional en el año 93. y recuerdo que se definía por Alonso Lea el salario mínimo interprofesional como sueldo de contratación por debajo del cual es indigno, es ilícito trabajar para otro. Pues bien, en el año 2017 el salario mínimo interprofesional ha adquirido una relevancia que ninguno de nosotros esperaba. Nadie, en su sano juicio, consideraba, iba a considerar que iba a afectar aproximadamente a dos millones de trabajadores el que el salario mínimo tuviera una cuantía u otra determinada. Es algo que nos ha sorprendido a todos. Y finalmente debo decirles que ya que hablo estoy hablando de camareras de piso con respecto a la seguridad de salud porque se está oyendo hablar de jubilaciones anticipadas, de enfermedades profesionales. Yo entiendo que ellas defiendan su sector, que defiendan su oficio y que plasmen esas cuestiones, esas reivindicaciones. Yo, como inspector de trabajo, digo y soy testigo de ello, he visitado hoteles donde se han hecho evaluaciones de riesgos firmadas por un técnico que ni siquiera ha pisado dichos hoteles. Evaluaciones de riesgo tipo que no ofrecen medidas preventivas lógicas frente a los riesgos a los que están expuestos estas mujeres dorsolumbares, de articulaciones, etcétera. Y, por lo tanto, deberíamos empezar, antes de hablar de jubilaciones anticipadas, deberíamos empezar a hablar de condiciones dignas de seguridad y salud de estas mujeres. Y gracias por su atención. Muchas gracias, señor Llévenez. Después de su intervención, damos la palabra al senador Varela, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la solicitud de su comparecencia. El señor Varela tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor don Fermín Llavenez. Hemos estado escuchando hoy por la mañana a distintas comparecientes, conocedores del problema que nos trae aquí, en concreto, hacia usted, referencia a las camareras de piso y a su problemática. Las hemos escuchado a ellas, hemos escuchado a expertos. Y yo, después de todo esto, voy teniendo un poco la sensación de que la figura de las camareras de piso representa como nada y como nadie esa especie de retrato de Dorian Gray de la reforma laboral. Un retrato que aparece dibujado por el Gobierno, como un retrato de una persona normal, con unas características físicas normales, pero que en la realidad aparece dibujado de una manera muy distinta, que es la que nos han reflejado hoy por la mañana las protagonistas de esta comparecencia. Un retrato donde sus manos, donde sus espaldas, donde su rostro reflejan lo que es su trabajo de cada día. Y ese trabajo y ese retrato, el retrato real de lo que supone la reforma laboral, creo que, en el caso de las camareras de piso, es el mejor espejo de cómo la reforma laboral ha impactado de una manera brutal sobre las condiciones de trabajo y de salario de muchas personas en este país, en concreto, de este colectivo. Preguntaba por la mañana el portavoz del Partido Popular que hacía una intervención si eso no se producía antes del año 12, antes de la reforma laboral. Si eso era una cosa que aparecía de nuevo, como queriendo dar a entender que no se habían modificado las condiciones o las relaciones laborales en este sector y para este colectivo. Por supuesto que antes del año 12 este seguía siendo un trabajo duro e ingrato y por supuesto que tenía problemas. Pero le voy a decir que la diferencia que hay entre antes y después del año 12 es bien sencilla. Hasta el año 12, hasta el año 12, en el 1950, estaban las condiciones laborales peores que en el 70 y en el 70 peores que en el 90. En un principio no había afiliación a la seguridad social, no había el derecho a las 40 horas, no había el derecho a la afiliación y a la defensa de sus intereses, no tenían reconocidas en su trabajo condiciones laborales de mejora de sus actividades. Todo eso se va produciendo paulatinamente por la modernización de la sociedad de las empresas y por las reclamaciones y las reivindicaciones de los trabajadores hasta el 12. A partir de ahí el trayecto es inverso. Esa peor, no esa mejor. No quiero decir que antes no hubiera problemas, quiero decir que los problemas se recrudecen y se hacen más profundos y más dolorosos y más intensos por la reforma laboral que deja a los trabajadores en una situación de indefensión y lo tenemos discutido en esta casa en muchísimas ocasiones. De indefensión frente a la reclamación colectiva y de indefensión frente a la reclamación individual. Y estas trabajadoras tienen menos salario hoy que en el 12 y tienen más jornada no reconocida que en el 12 y tienen, como comentaba el inspector, peores condiciones de trabajo, no tienen derecho a descanso, no tienen derecho a no trabajar porque mientras no trabajan no cobran. Por lo tanto, es radicalmente distinta a la situación de después del 12 antes del 12 porque lo que entra básicamente como un obús en nuestro mercado laboral, en las relaciones laborales de nuestro país en el año 12 es la desregulación y el descontrol que el gobierno quiere y pretende para así, de alguna forma, propiciar empleos que le laven la cara desde el punto de la creación de empleo aunque los sujetos de ese empleo estén en las condiciones en que están estas trabajadoras. Eso es básicamente lo que ha pasado. Por eso es muy distinta la situación y por eso estos colectivos afloran ahora dramáticamente reivindicando y denunciando unas situaciones absolutamente insoportables desde el punto de vista laboral. Lo comentó el señor inspector en su intervención y yo quiero hacer énfasis en algunas cuestiones que ha hecho referencia. Ha hecho referencia al artículo 83 y 84 y yo le voy a preguntar acerca de ellos ya nos lo ha comentado. Supongo que también en relación con el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores en lo que hace referencia a la subcontratación. No sé si conoce la propuesta de modificación de este artículo que ha presentado mi grupo el Partido Socialista y que mi opinión le merece. ¿Cree usted que la actual regulación de los contratos a tiempo parcial propiciada por la reforma laboral perjudica entre otras profesiones a las camareras de piso? ¿Cuál es su opinión sobre la sentencia del Tribunal Supremo? Algo nos adelantó en donde se combina al legislador a modificar el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores para incluir la obligación de registro diaria de la jornada. Conoce la propuesta de modificación de este artículo 34 en este sentido qué opinión le merece le parece adecuada o que puede ser una vía de solución. ¿Cómo cree que afecta la temporalidad a las camareras de piso? ¿Cree que debería mejorarse la regulación del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en relación con los fijos discontinuos contrato que tiene muchas camareras de piso? ¿Cómo debería regularse para que esta figura no ocasionare graves prejuicios especialmente a la hora de la jubilación? Dado los incumplimientos de las obligaciones que relatan las organizaciones sindicales entre otras para las camareras de piso ¿Cree que es necesaria una reforma de la ley de infracciones del orden social? Especialmente para incrementar la cuantía de las sanciones por las infracciones de las relaciones laborales. ¿Es normal o se puede entender la falta de sintonía entre las sanciones en el ámbito de las infracciones de la seguridad social y de la salud y de la seguridad con las que se aplican en las infracciones de relaciones laborales? Están en una relación no sé si de 5 a 1 pero algo similar. ¿Cree que es razonable que en el catálogo de enfermedades profesionales regulados por el Real Decreto 1299-2006 no estén incluidas las enfermedades dorsolumbares para la profesión de camareras de piso? Cuando se incluyeron en otras profesiones para los mismos códigos. Yo creo que todas estas preguntas que creo que por su intervención deben de tener una respuesta en sentido positivo porque creo que recojo buena parte de su propia intervención seguramente abrirían un camino para resolver los problemas de este colectivo que desde luego no se van a resolver ni con fotos ni con buenas palabras sino con modificaciones legislativas muy claras que las protejan frente a esas empresas de las que hablaba usted que se están quedando con el sector por cierto sector que está deteriorando su imagen y la pérdida de la imagen del sector turístico en nuestro país se puede perder en dos años pero tardaremos 20 en recuperarla. Gracias senadora Varela por parte de los diferentes grupos parlamentarios en representación del grupo parlamentario de todo el ministro la senadora López Santana tiene la palabra. Gracias presidente bienvenido señor Lévenez primero el agradecimiento por haber comparecido en el Senado hoy yo creo que su comparecencia es por un lado ilustrativa de una parte esencial de esta problemática pero además es muy valiosa porque los que cierran o quieren cerrar los ojos a esta realidad evidente defienden que la única solución pasa por la vía de la inspección de trabajo y yo personalmente creo que no se pueden garantizar derechos colectivos a golpe de sanción individual más cuando sabemos que hay una situación de temor de miedo a la denuncia y a perder el puesto de trabajo pero es que además las Kelly ninguna con las que yo he hablado ni de una organización ni de otra se quejan de la inspección de trabajo todo lo contrario están satisfechas y yo creo que el resto de los participantes en este debate a lo largo de este tiempo tampoco hemos puesto nunca el foco en la inspección de trabajo entonces quería hacerle algunas preguntas primero porque también relativizan el número de sanciones el número de infracciones esto no es para tanto si se está haciendo demagogia esto es una cosa excepcional la externalización no está generalizada se siguen los convenios son buenos y si se están aplicando cuando la realidad yo creo que es constatable hay datos en todos los sentidos entonces le quería hacer cuatro preguntas muy breves uno hay algún hay datos concretos del volumen de denuncias en relación a las camareras de piso dos el presidente del gobierno en el debate en el pleno dijo que probablemente habría que ampliar las plantillas y bueno lo recibiríamos bien de inspección vamos y estaríamos de acuerdo pero hoy por hoy en canarias hay casi dos mil complejos turísticos y hay unos noventa inspectores la ratio es adecuada para cumplir las funciones y atender al problema que se está dando en este momento segundo a mí me ha parecido muy muy interesante el enfoque costado de las intervenciones y quiero saber qué papel puede jugar la inspección en la batalla que estamos o que vamos a afrontar ahora es decir el número de infracciones de resoluciones el conocimiento que ustedes tienen se puede traducir o trasladar o hacer llegar al gobierno por alguna vía para poner en evidencia que realmente esto se está dando muchas gracias al compareciente y gracias presidente gracias senadora López Santana por parte del grupo parlamentario vasco senadora Edo muchas gracias señor presidente lo primero agradecer la intervención del compareciente a mí lo primero que me ha parecido se me han puesto un poco los pelos como escarpias cuando hay convenios de empresa según usted dice que son como son y no entiendo cómo es posible que sean así y no entiendo que los ampara bueno lo entiendo perfectamente pero me parece terrible con el tema de la externalización sí querría decirle por muy externalizado que esté un trabajo se supone que tiene que estar cumpliendo con un convenio entonces ¿cuál es el problema? el convenio al que se tienen que ascribir las personas externalizadas o el no cumplimiento de cualquier convenio por malo que sea y le querría preguntar también sobre la labor de inspección es fundamental además de lo que se hace ¿qué más cree que se podría hacer y qué medios con qué medios debería contar para que pudiese hacerlo? nada más gracias gracias senadora Edo por parte del grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña senador Rufa sí buenas tardes y al señor Llevenes por la explicación y bueno como experto en la materia de inspección básicamente ha argumentado el trabajo que están realizando y los tres compañeros que me han hablado antes que yo pues han y han hecho unas preguntas que eran preparadas para preguntarle básicamente es si el estatuto de los trabajadores aparte de los articulados que usted ha comentado si usted cree que hay algún articulado más que afecta y si usted viera bien que por ejemplo los convenios de empresas que fuera del marco competencial pues siempre tenían de ser mejores al del convenio colectivo esto era una una norma básicamente que todas las empresas que tenían un convenio particular siempre mejoraba al convenio colectivo entonces esto modificó mucho el marco laboral en todo el país y creo que esto ha afectado mucho y sobre todo el tema de externalización y bueno pues teniendo en cuenta que el Estado español pues tiene una cadena gran cadena de hoteles como esparadores pues también se están realizando allí externalizaciones en el tema de camareras de piso usted si tiene algún tipo de información sobre esta externalización y si hay algún tipo de denuncia o no más que nada que lo puede aclarar gracias gracias senador Rufán por parte del grupo parlamentario de Unidos Podemos en común poder en marea senador Missón buenas tardes después de su intervención para nuestro grupo nos ha quedado claro que de aquellos lodos de la reforma del 82 del 2012 perdón vienen estos barros es decir que reflejan la situación de este colectivo y también de otros muchos como usted también ha dicho después de la batería del representante del senador del PSOE pues así le vamos a dejar tiempo voy a dejar tiempo para que me pueda contestar de todas formas una concreta que también se ha tocado es decir cómo valora la actuación de la inspección de trabajo respecto a las camadas de piso y qué tipo de actuaciones considera que debería realizar la inspección y si considera que en la misma cuenta con suficientes inspectores que también lo han tocado otros grupos gracias 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 senador por parte del grupo parlamentario estadista de nuevo senador Varela quiero hacer una reflexión en todo caso en positivo o que puede ser positiva el otro día efectivamente el presidente el gobierno recibió al colectivo de las camareras de piso y eso no siendo nada en principio en cuanto al resultado es un gesto positivo ha mostrado sensibilidad sí visualización del problema sí pero desconocemos a estas alturas qué es lo que ha comprometido el señor presidente desconocemos qué instrumentos o qué instrucciones ha dado al respecto para la modificación de esta situación de esta situación desconocemos qué plazo para hacer las cosas o estas actuaciones que se deben de hacer como esta comisión debe de ser positiva yo creo que lo que es bueno aquí y desde mi grupo lo voy a hacer es reivindicar que se ponga encima de la mesa una serie de actuaciones para modificar revertir la situación de este colectivo y de otros pero fundamentalmente de este colectivo al que estamos haciendo referencia y efectivamente hay que modificar el 83-2 del estatuto que habla del descuelgue y hay que modificar el 84-2 de la primacía de los convenios de la empresa sobre el sector del convenio de la empresa sobre el sector del 42 sobre la subcontratación del 34 sobre la jornada laboral o del 15 sobre la duración del contrato son pequeñas modificaciones que seguramente en el boletín oficial del estado ocupará mucho espacio pero en la vida de estas personas de estas mujeres ocuparán un espacio enorme porque es la diferencia entre tener un trabajo digno y no tener un trabajo digno entre tener un salario que permita una vida decente y no tener un salario que permita una vida docente me decía una de ellas hace un rato comentando en el pasillo nosotros hace años no era nuestro problema el salario eran unos salarios en la media que había en el país bastante razonables hemos ido perdiendo capacidad salarial a medida que se desregulaba y se perdía la capacidad de intervenir por parte de nuestros representantes yo quiero decir aquí hablando de este caso en concreto que sin un trabajo decente y un salario justo es imposible que pueda haber un sector decente con unas condiciones justas y un respeto por el conjunto de la ciudadanía y de los usuarios por lo tanto no solo está en juego en este caso no sé si comparte usted esta opinión no solo está en juego las relaciones laborales en el sector de la hostelería de estos trabajadores de las camareras de piso sino que está en juego también el prestigio y el futuro de todo un sector importantísimo lo más importante para nuestro país que es el sector del turismo por lo tanto creo que se deben de tomar medidas creo que el gobierno debe rectificar de forma inmediata creo que hay que poner encima la mesa y nosotros lo comentaron aquí los portavoces que me acompañan estamos dispuestos incluso a hacer iniciativas conjuntas con el grupo mayoritario para modificar estas situaciones y llegar a acuerdos como si los quiera hacer en solitario el grupo mayoritario los apoyaremos no es un tema de protagonismo no queremos protagonismo para nada pero queremos que se empiecen a modificar estas situaciones y entiendo por su intervención que desde la administración y le voy a preguntar como última pregunta desde la administración en lo que hace referencia a la inspección y al control de las relaciones laborales de la inspección de trabajo la intención es similar la pregunta es lógicamente ¿considera usted que tiene efectivos suficientes o que se debe mejorar los efectivos de la inspección en esta materia? ¿considera usted que se debe hacer un gran plan de inspección nacional para el control de este sector y de este colectivo en los próximos meses? yo creo que ustedes han dado muestras en su trabajo en su celo profesional de la preocupación pero estoy seguro que si no están acompañados por las modificaciones legislativas necesarias difícilmente van a poder seguramente mejorar la vida las relaciones laborales y los salarios y en fin la condición de vida en general de estos trabajadores por lo tanto nosotros reitero y aquí me dirijo al grupo mayoritario plena disposición para acordar todo aquello que mejore la situación de este colectivo gracias gracias senador varela por parte del grupo parlamentario popular senadora rodríguez tiene la palabra gracias señor presidente buenas tardes señor llévenez bienvenido al senado como representante de la asociación progresista de inspectores de trabajo una de las dos asociaciones que dispone este cuerpo de funcionarios la otra es el sindicato de inspectores y gracias por su comparecencia señorías antes de nada me voy a referir a la inspección de trabajo ya que a ella se ha hecho múltiples alusiones en esta cámara en lo que llevamos de legislatura decir que la inspección de trabajo es un servicio público del ministerio de empleo que garantiza la calidad de las relaciones laborales tanto el cuerpo superior de inspectores de trabajo como de sus inspectores desarrollan su labor con eficacia y eficiencia es de resaltar que en el marco del plan de lucha contra el fraude aprobado en el año 2012 por el gobierno del partido popular e impulsado por el ministerio de empleo se han aflorado más de 500.000 empleos irregulares se han transformado en indefinidos 360.000 contratos temporales sin causa y también se han detectado más de 7.000 empresas ficticias sin actividad real creadas con el único objeto de facilitar el acceso indebido a prestaciones y todo ello ha tenido un impacto económico superior a los 21.000 millones de euros es un organismo del que debemos sentirnos orgullosos ya que cumple una importante función social garantizando los derechos de los trabajadores luchando contra la competencia desleal y vigilando y asesorando sobre el cumplimiento de la normativa laboral de seguridad social y de prevención de riesgos laborales el impulso que ha dado este gobierno al gobierno del partido popular a la inspección de trabajo y a su funcionamiento es incuestionable le ha dotado de un nuevo marco jurídico legislativo y de organización para el mejor cumplimiento de sus objetivos de herramientas avanzadas de evaluación y gestión inspectora favoreciendo una mejor planificación de su actividad mayor eficacia y mejores resultados también ha reforzado la cooperación administrativa que permite un mayor intercambio de datos y de información no solamente con las comunidades autónomas sino también con la agencia tributaria con los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado con la fiscalía con los juzgados y tribunales entre otros así mismo también ha habido un notable incremento de los efectivos de la inspección desde el año 2012 actualmente cuenta el sistema de inspección con 1.875 efectivos entre inspectores y su inspectores concretamente 984 inspectores con los nuevos 40 inspectores que se han incorporado en estas últimas fechas y 891 su inspectores y desde el año 2012 con el desarrollo de las ofertas públicas de empleo del año 2017 y la que se va a publicar en el presente año se habrán incorporado a la inspección 845 nuevos inspectores y su inspectores de trabajo el día 6 de abril el consejo de ministros a propuesta de la ministra de empleo y se ha publicado hoy en el boletín oficial del estado aprobó el nuevo plan estratégico de la inspección de trabajo para el periodo 2018-2020 plan que recoge 100 importantes líneas de actuación este plan refuerza el control de la contratación temporal injustificada los contratos a tipo parcial los contratos de formación contempla como actuaciones prioritarias asegurar el cumplimiento de las normas de igualdad se va a potenciar la supervisión de la brecha salarial y de la negociación colectiva para evitar cláusulas discriminatorias también habrá un mayor control de las horas trabajadas y del tiempo de trabajo se refuerzan las facciones inspectoras en relación con las subcontratas y las empresas multiservicio tal y como se comprometió nuestro presidente del gobierno en la reunión que mantuvo la moncloa con las camareras de pisos las condiciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras han de ser las adecuadas en todos los casos y no solo respecto del colectivo de las camareras de pisos sino de los trabajadores en general y en concreto media central en las condiciones de seguridad y salud laboral señorías este tema debe de abordarse con la seriedad que merece porque necesitamos un análisis profundo de las causas del problema que se nos plantea especialmente en el ámbito preventivo y laboral sin que vengan a cuento manifestaciones demagógicas ni deducciones simplistas e interesadas hay voluntad de resolver los problemas que hasta ahora no se había planteado en profundidad bajo ningún gobierno como lo ha demostrado sordadamente el presidente Rajoy con su compromiso ante esta cámara y con las camareras de piso es un hecho evidente que las camareras de piso están expuestas en su trabajo diario a una serie de riesgos laborales derivados de sobreesfuerzos movimientos repetitivos posturas posturas forzadas manipulación manual de cargas en las que también influye la carga el ritmo de trabajo los turnos de trabajo los equipos de trabajo empleados así como el estado de salud de las trabajadoras siendo claro que si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas se podría incrementar se puede incrementar el riesgo de padecer lesiones musculoesqueléticas especialmente en la zona dorsolumbar y en las extremidades superiores el ministerio de empleo a través de la dirección general de la inspección de trabajo y en desarrollo de los convenios de colaboración con las comunidades autónomas ha venido realizando desde el año 2012 campañas específicas en materia de trastornos musculoesqueléticos fijándose como sector prioritario de actuación el sector de camareras de pisos en hoteles durante el año pasado en concreto se planificaron un total de 1.364 órdenes de servicio pero también ha llevado a cabo campañas específicas sobre la subcontratación y cesión ilegal de trabajadores en el ámbito de las empresas de servicios en concreto entre el año 2016 y 2017 se planificaron 1.682 órdenes de servicio decirle señor Lévenez que estoy de acuerdo con usted que antes de hablar de jubilaciones ahora que ver las condiciones de seguridad y salud laboral de las trabajadoras decirle también y recordar al señor Varela que el descuelgue salarial es decir la modificación del artículo 82 del 3 del estatuto de los trabajadores se produce con la ley del año con la ley 35 2010 esa es la primera modificación que se hace de ese prefecto del descuelgue salarial es decir su reforma laboral dado que el señor Lévenez está en la inspección activa supongo que habrá tenido oportunidad de realizar actuaciones en este ámbito por ello le pregunto por las distintas comprobaciones realizadas por la inspección de trabajo en el ámbito de la seguridad y salud laboral teniendo en cuenta que nuestra legislación es clara en este sentido entonces según su experiencia le pregunto las empresas que emplean a camareras de pisos disponen de la correspondiente evaluación de riesgos laborales y en el caso de que fuera así están correctamente evaluados los riesgos su identificación las causas las medidas primitivas adecuadas para evitar o reducir el riesgo se realizan las camareras de pisos la correspondiente vigilancia de la salud tanto inicial como periódica considera que en el sector hotelero y respecto de la camarera de pisos hay un incumplimiento generalizado de la normativa de prevención de riesgos laborales así como de la normativa laboral y de la seguridad social le haría más preguntas pero el tiempo que tengo es limitado y ya agradezco al presidente de esta comisión que haya sido generoso para finalizar decir que estoy de acuerdo con el portavoz del partido socialista que debemos de llegar a acuerdos que tenemos predisposición a ello que se consiguen muchas más cosas desde la cooperación y la colaboración que desde el enfrentamiento y también quisiera manifestar a estas mujeres trabajadoras que hoy nos acompañan las camareras de piso que tienen el apoyo del gobierno y de este y de mi grupo del grupo parlamentario popular para seguir avanzando en la mejora de sus condiciones laborales muchas gracias muchas gracias senadora Rodríguez efectuadas las intervenciones de todos los grupos parlamentarios y planteadas bastantes preguntas es el turno del señor Llévenez y esta presidencia le ha conseguido dos minutos tres minutos más porque son muchas las preguntas que se han formulado al experto así que tiene la palabra señor Llévenez por ese tiempo muchas gracias gracias por las preguntas que me han hecho porque denotan que en fin que han estado atentos a lo que he dicho comienzo por el principio por el senador Varela efectivamente es lógico decir que antes del año 2012 no tenían estos problemas salariales los problemas principales que tienen las camareras de piso actualmente son problemas salariales principalmente pero no solo esos sino también problemas de jornada de medición de la jornada y por lo tanto se hace imprescindible pero absolutamente imprescindible mucho más que antes teniendo en cuenta que esta necesidad de control de la jornada siempre ha existido y que algunas veces cuando ha habido responsabilidades políticas por parte del PSOE tampoco se hizo pero que ahora se reconoce que se debe hacer ¿por qué? porque estamos en un terreno actual muy duro y que nos ha asombrado a todos o sea hemos salido de la crisis bueno estamos transcurriendo a lo largo de la crisis y nos está asombrando el comportamiento que pueden tener los seres humanos cuando adquieren determinadas posiciones dentro de la sociedad como empresarios asesores etcétera que establecen una serie de condiciones que nos aturden que nos aturden por mezquinas y por lo tanto se hace más necesario que nunca más necesario que nunca establecer el control de la jornada laboral de una vez por todas modificar el artículo 34 del estatuto y sí que conozco la iniciativa que ustedes han presentado lógicamente claro que la conozco y además me parece muy acertado que añadieran que se accediera con controles eficaces de control de la jornada que el acceso por parte de la inspección de trabajo porque si no no tiene sentido no puede haber control de la jornada simplemente con papeles firmados cuando esos papeles son fácilmente manipulables tiene que haber un control de la jornada con un mecanismo eficaz al que sólo pueda acceder la autoridad laboral yo digo de broma y no creo que sea una broma que si la tesorería general de la seguridad social entregara un aparato de control de la jornada con huella digital con huella dastilar de cada uno de los trabajadores entrando y saliendo estoy completamente convencido que a la semana hubiera amortizado sobradamente el aparatito entregándole a cada una de las empresas en España del control de la jornada porque el fraude no sólo se esconde en las faltas de alta se esconde también en el trabajo no declarado excediendo la jornada por encima de la contratada contratos a tiempo parcial y contratos a tiempo completo si es que da igual no hay control y por lo tanto hay un desmán casi generalizado no me atrevo a decir tan generalizado pero que que te aturde que es que ayer concretamente estuve haciendo visitas a pesar de la feria de Sevilla estuve haciendo visitas en un pueblo muy industrioso de la provincia dedicado principalmente al poliéster entré en cuatro en cuatro en cuatro empresas dos de ellas tenían todos los trabajadores a tiempo completo no tienen control de jornada no tienen obligación legal de tenerlo y los tenían a tiempo completo otras dos de ellas tenían a todos los trabajadores contratados a cuatro horas de nueve a una porque llegué a las diez si hubiera visitado a la empresa a las cinco de la tarde los trabajadores estaban contratados de cuatro a ocho el control es fácil es simplemente firmar un control de acceso a la llegada pero a la salida ya se pondrá otra hora distinta de la real seguramente por lo tanto ¿qué es lo que está ocurriendo? pues que si las empresas que tienen esos controles tan laxos de la jornada en el contrato a tiempo parcial ofrecen sus servicios sus piscinas sus depósitos etcétera de poliéster infinitamente más baratos que los que tienen los trabajadores contratados a tiempo completo esa es una economía liberal estoy hablando de la competencia estoy abogando por la competencia leal no la desleal que fomenta la actual legislación y eso entronca también con la modificación del artículo 42 del estatuto con la externalización ¿de acuerdo? admitamos la externalización pero garanticemos que las trabajadoras externalizadas en este caso de camarera de piso perciban el mismo salario que los trabajadores de la empresa principal del hotel pero por Dios es que es algo increíble ¿cómo es posible que el único oficio que exista dentro de un hotel que es inherente al ciclo productivo de un hotel el de camarera de piso sea el único que se externaliza? yo alucino y perdonen la expresión pero me asombra me asombra por lo tanto también abogo porque se modifique el artículo 42 y principalmente que se modifique el artículo 84 nuevamente porque las cláusulas de descuelgue existían cierto dando la razón a Rosario es cierto que existían pero hombre lo que no existía es la prioridad aplicativa del convenio no tiene sentido si ya existían las cláusulas de descuelgue ¿a qué viene esto? porque se ha demostrado que se está abusando del artículo 84 se está cometiendo fraude de ley y abuso del derecho es evidente que el legislador cuando modificó el artículo 84 no pretendía tal cosa no es tan grosero no lo es pero resulta que es que es lo que se ha provocado es que la realidad es dura pero los hechos son duros pero son los que son abogamos también por la reforma de la LISOS claro que sí la única manera que tenemos para combatir el contrato fraudulento los contratos celebrados en fraude de ley con relación a los temporales etcétera y que de una vez por todas sean indefinidos y en el caso de las camareras se hacen continuamente es incrementando la cuantía de las sanciones la ministra de empleo dijo que quería modificar la LISOS en ese sentido y establecer una infracción por cada uno de los contratos y yo me congratulo de ello y la felicito por ello pero añado que aumente la sanción porque si no no tiene sentido debería aumentar las sanciones y ser disuasorias realmente de la misma manera que se aumentaron en su día las faltas de alta a 3.000 euros 3.200 euros de infracción o sea de sanción por cada una de las infracciones cada una de las faltas de alta esto ha hecho que hombre que cada vez se encuentren menos faltas de alta cada vez menos trabajadores sin dar de alta eso es cierto pero sin embargo nos encontramos por contra trabajadores contratados a una hora con lo cual ya evitan la sanción y como no hay control de jornada pues sigue habiendo una hora o sea se sigue haciendo lo mismo por lo tanto abogo por una reforma laboral nuevamente del artículo 34 del estatuto con la jornada laboral del artículo 42 del estatuto para garantizar el mismo salario a los trabajadores externalizados no quieran ustedes saber la situación en la que se encuentran hombres y mujeres trabajadores de las empresas logísticas ganando la mitad del salario que los trabajadores de la empresa principal la mitad del salario les estoy hablando de lo que yo veo día a día y por lo tanto claro que abogo y finalmente por la reforma del artículo 84 con respecto a la señora a la senadora santana debo decirle que efectivamente la solución no es la inspección de trabajo no lo es es la legislación hablando de planes estratégicos el plan estratégico necesario a llevar a cabo es una reforma legislativa de los artículos que acabo de citar es lo más efectivo nosotros no somos la solución somos las personas que intentamos garantizar los derechos de los trabajadores y por muchos que seamos nosotros nos vemos desbordados estamos aturdidos esa es la palabra porque no entendemos que está ocurriendo llevo personalmente llevo 24 años como inspector de trabajo jamás había visto tanta indignidad principalmente en la cuestión de las camareras de piso jamás excepción hecha de los accidentes mortales lógicamente jamás lo había visto con respecto a datos concretos de denuncias yo no las tengo no dispongo de ellos lo que sí garantizo como inspector de trabajo es la seriedad en la respuesta y estoy de acuerdo con la senadora del PP somos un cuerpo que damos una respuesta rápida y eficaz unas veces mejor y otras veces peor pero lo intentamos al menos con respecto a la senadora del PNV qué más podríamos hacer y con qué medios pues entiendo que es el momento del incremento de las plantillas de la inspección de trabajo y de la subinspección de trabajo pero cómo se logra esto no se puede lograr a costa de menoscabar la cualificación profesional de mis compañeros de los inspectores de trabajo y de los subinspectores me refiero al nivel de exigencia para acceder al puesto de trabajo de funcionarios yo creo que la manera es hacer atractiva la oposición a los licenciados recientes hacerla atractiva y bueno claro pasa y ya que aprovecho que estoy aquí pues con una subida de salario significativa claro lógicamente pero bueno supongo que habría más medios y habría más recursos para actuar me preguntaba el señor Rufa de Esquerra si conozco si en paradores se da esta situación yo lo desconozco yo creo que no en paradores de los paradores que tenemos en Sevilla no hay esa situación no hay externalización se estaba hablando pero no la conozco o sea no le puedo contestar directamente y es evidente que los convenios de empresa inveteradamente han sido aquellos que mejoraban las condiciones salariales establecidas en los convenios del sector es que no podía existir otro convenio porque era de prioridad aplicativa los convenios del sector o del convenio que contenía mejores disposiciones en favor de los trabajadores bueno supongo que al senador de Unidos Podemos le estoy contestando a través de las contestaciones que estoy haciendo y es cierto que hubo también por la subida de plantillas en inspección de trabajo claro lógicamente que cómo se pueden mejorar contestando al senador Varela cómo se pueden mejorar los efectivos de la inspección de trabajo creo que ya he contestado creo que es necesario sumamente necesario porque da la casualidad y coincido con la senadora del PP que estábamos hablando antes de entrar que estamos asistiendo a una legislatura en la que por lo visto somos las estrellas los inspectores de trabajo pero es que deben saber ustedes que nosotros visitamos cada uno de nosotros visitamos 250 centros de trabajo como mínimo al año tenemos una cualificación profesional considerable estoy diciendo con esto que atesoramos una riqueza una memoria que deberían utilizar los distintos gobiernos ¿cuenta con nosotros el gobierno? pues bueno debo decir que UPIT ha pedido una entrevista con la ministra de empleo para trasladarle la necesidad del control de la jornada lo que estamos viendo los efectos de una regulación insuficiente y no nos ha recibido nos ha derivado al director general de empleo en fin yo por eso aprovecho hoy y hago voz a aquellos que no pueden decírselo directamente a la ministra supongo que le llegará de alguna manera lo que estoy diciendo aquí esta tarde es verdad y coincido con la senadora del PP que la eficacia de la inspección de trabajo se está probando últimamente pero yo quisiera que se probara menos o sea que no fuera tan necesaria la actuación de la inspección de trabajo en estos en estos sentidos en este sentido es cierto que el gobierno impulsa la inspección de trabajo pero debería preguntarme si no quién impulsa más a quién si no somos nosotros los que estamos impulsando más al gobierno o el gobierno más a nosotros hombre yo sigo ganando lo mismo bueno no perdón sigo ganando gano menos pero bueno eso no es culpa del gobierno es culpa de las circunstancias en las que estamos abocados todos pero debo decir que nos impulsamos mutuamente lógicamente y que debemos colaborar de manera de manera leal con respecto al gobierno porque estamos al servicio de la administración pública al servicio del gobierno sólo faltaría hablaba la senadora del PP del plan estratégico el plan estratégico acaba de ser publicado hoy en el BOE se aprobó el día 6 nosotros no tuvimos ocasión de leerlo en su día en su día hicimos una crítica al plan estratégico en noviembre del año pasado en noviembre del 2017 diciendo principalmente que nos parecía el plan estratégico un compendio de todas las facultades que tenía la inspección de trabajo y que no era necesario repetirlas porque de todos eran conocidas yo creo que el plan estratégico debería estar más centrado en cuestiones políticas y por supuesto nosotros las acataremos porque somos los ejecutores de los representantes legales de los ciudadanos pero digo con esto que el plan estratégico debería estar centrado en determinados aspectos de la vida laboral y que la respuesta se deba dar por parte del ministerio de empleo porque el plan estratégico de la inspección de trabajo es el plan estratégico del ministerio de empleo a mí me gusta más el ministerio de trabajo pero bueno le volvieron a cambiar el nombre por lo tanto digo que el plan estratégico debería estar más centrado en estas modificaciones legislativas y en cómo en cómo atender las necesidades no sólo de los trabajadores afectados que son los más afectados sino también de las empresas que cumplen porque también están siendo adjudicadas como en el ejemplo de los vigilantes de seguridad que estoy poniendo están desapareciendo las empresas serias del sector porque están barridas por empresas con unos costes salariales sensiblemente inferiores y finalmente y contestando a la senadora Rosario Rodríguez debo decir que en materia de prevención de riesgos laborales y por mi experiencia propia estoy observando lo que observo en todos los sectores y esto no es achacable a un partido político determinado a un gobierno no, no llevamos desde el año 95 con una ley de prevención de riesgos laborales ley de prevención de riesgos laborales de prevención vuelvo a insistir aquí no prevé nadie siento ser tan duro se prevé principalmente en aquellas empresas que tienen internalizada la prevención en aquellas empresas que han creado servicios de prevención propia esas empresas se están cumpliendo porque están dotadas de técnicos suficientemente preparados y cualificados que están haciendo una labor extraordinaria es decir haciendo evaluaciones de riego identificando riegos y desarrollando medidas preventivas y aplicándolas en el resto de empresas el 70% del sector de toda la producción debo decir que al estar externalizadas están en manos de servicios de prevención ajenos y que dejan mucho que desear deberían deberíamos hacer un esfuerzo todos por analizar qué está pasando con la sinestralidad porque se centra principalmente en una cuestión de cualificación profesional y hablando de formación de trabajadores en sinestralidad en prevención de riesgos laborales yo prefiero hablar de formación de empresarios eso es mucho más necesaria la formación de los empresarios que la formación de los trabajadores los trabajadores deben recibir instrucciones precisas y medios de protección precisos la formación de los empresarios que son los responsables de la seguridad y salud de sus trabajadores y en el ámbito de las cámaras de piso de la hostelería pasa lo mismo o sea no es cuestión de que en la hostelería esté peor gracias gracias señor Llévenez aunque ha cedido usted el tiempo concedido la verdad que ha sido bastante grato escucharle coincida o no coincidamos con todas sus apreciaciones que han sido claras pedagógicas y muy precisas ha tenido usted a la comisión en silencio y la audiencia ha estado muy pendiente de lo que usted manifestaba así que le agradecemos su participación en la comisión de empleo y seguridad social y le reitero en nombre de la misma nuestro reconocimiento por lo que ha aportado a este asunto tan importante de las condiciones laborales de las camaradas de hotel receso de dos minutos para continuar con la comisión